Hola muy buenas tardes martes 13 de febrero de 2024 nosotros no somos supersticiosos comenzamos una nueva edición de tarazona noticias avanzamos titulares aprobados los presupuestos del ayuntamiento de tarazona 2024 hablamos con su alcalde tono jaray presentación de la oficina estratégica del casco reunión del alcalde de tarazona con el director general de urbanismo del gobierno de aragón la peña taurina moncayo ha organizado un viaje a salamanca y en los deportes toda la actualidad deportiva de balonmano tarazona 14 de febrero san valentín la fiesta del amor la vida en pareja es cosa de dos compra regalos para los dos en tarazona centro comercial abierto miles de ideas para regalar enamorados los dos tú y él tú y ella vive un san valentín inolvidable regala amor y mucho más asociación de comerciantes de tarazona con mucho amor aprobados los presupuestos 2024 para el ayuntamiento de tarazona hablamos con su alcalde tono jaray no pues el pasado viernes hubo un pleno extraordinario y se aprobaron los presupuestos del 2024 del ayuntamiento de tarazona para hablar un poquito de todos estos presupuestos de las partidas de donde van destinadas vamos a hablar con el alcalde de tarazona tono jaray muy buenas tardes buenas tardes vamos a hablar un poquito de ese pleno de esos presupuestos en 17 millones de euros de presupuesto municipal en el 2024 más de 750 mil euros apoyo al tejido asociativo de la ciudad más de 5.500 millones mantenimiento de instalaciones servicios municipales biblioteca colegios centros mayores polideportivo la segunda opción o sea la segunda inversión es en en por valor de 3 con 7 millones en la gestión del agua y del casco antiguo pequeño matiz no son 5.500 millones son 5 millones 5 millones y medio pero bueno ya con las cifras ya con las cifras ya se nos va con tantos ceros yo a veces también tirando la cabeza sí bueno ha sido un trabajo importante yo en este caso como creo que intento hacer siempre lo primero que quiero agradecer es tanto a los técnicos municipales y a los ya los trabajadores del ayuntamiento como a los concejales el esfuerzo que se hace durante los últimos meses para sacarlo adelante estamos en el mes de febrero y alguien puede pensar bueno pues es tarde pues no no es tarde porque además esto nos permite tener el resultado del año pasado y por tanto saber de qué remanente estamos hablando y estamos hablando de una cifra importante estamos hablando de 2 millones de euros todavía del año pasado que quedan ahí pendientes no por tanto yo creo que es el momento adecuado y que es un presupuesto que se ha hecho con mucho cariño con mucho cuidado que es realizable lo importante es que sea realizable y luego explico un poco más porque estoy convencido de que es un presupuesto que se ajusta a lo que realmente va a ser la realidad aunque aunque es cierto que al final un presupuesto no deja de ser una estimación una estimación que la haces en el momento en el la haces con los datos que tienes entonces y luego van pasando cosas que nos iba a contar lo que pasó el año pasado en cualquier obra menor de una casa que es tanto y al final al final tiene todo un año por delante pero creo que hemos hecho unas estimaciones que son correctas creo que es un presupuesto que nos lo podemos permitir es un presupuesto que intenta seguir las directrices que nosotros proponíamos en nuestro programa por tanto que vamos a intentar cumplir nuestro programa que aún así intenta no dejar a nadie atrás es decir si hay cosas que quizás en el programa no estaban y que creemos que hay que hacerlas las vamos a incorporar y que cuando vemos cómo enfocarlo lo hacemos intentando ceñirnos a nuestras responsabilidades es decir aquello que está en la mano del ayuntamiento no aquello que el ayuntamiento no puede controlar y con esa idea es con la que con la que lo hemos hecho como decías es un presupuesto con 17 millones de euros de los cuales 3,7 son de inversión de esas 3,7 aproximadamente el 50% en este momento está ya comprometido es decir asegurado y ahí están incluidos también la parte que hacemos con recursos propios del ayuntamiento y decía antes que es un presupuesto conseguible asequible porque realmente por ejemplo en este aspecto de las inversiones durante el año pasado hemos adjudicado 3 millones 200 mil estamos hablando de 3 700 en este caso son 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 cifras razonables y de las cuales ya se han conseguido acabar realizar completamente 2 millones 700 hay una parte la del año pasado que todavía queda pendiente para éste que es esa diferencia de aproximadamente medio de euros no pero que realmente es un presupuesto que pues se adapta a nuestras necesidades que yo creo que está que está bien planteado además se consigue sin o sea sin subir las tasas de los impuestos manteniendo esas tasas del ciudadano si era una de las también era una de las actividades de las de las propuestas que damos en nuestro programa que es intentar que las tasas nos van incluso que las que las estemos bajando y como decimos siempre en la medida de nuestras posibilidades no a alguien le podrá parecer poco bueno nosotros queremos bajarlas vamos a hacerlo en la medida de nuestras posibilidades al final el gasto es el que es el gasto de los servicios que tiene toda la zona del personal del ayuntamiento es así es podemos intentar controlar algo pero realmente es el que necesitamos hay dos puntos fuertes que son la apuesta por el ciclo del agua y por el casco antiguo sin olvidar todas las demás gestiones en barrios juventud mayores deportes centros de enseñanza desde mi punto de vista hay tres más bien que realmente creemos que hemos resuelto muy positivamente la primera es precisamente ese apoyo al tejido asociativo no a las asociaciones culturales deportivas las de barrios las que no tienen un ánimo de lucro más viendo con un fin social a las que se les dedica casi un millón de euros en este presupuesto por tanto eso quiere decir que vamos en la línea del año pasado intentando mejorar lo que podemos mejorar que no siempre tenemos esa capacidad no la segunda es el ciclo del agua es algo que nos preocupa especialmente ya el año pasado hemos conseguido dedicarle 746 mil euros a esa actividad a mejorar pues la forma en la que nos suministramos el agua y para este año va algo más superamos el millón de euros qué obras hay incluidas pues hay algunas sustituciones de tuberías que hay que seguir haciéndolas todavía tenemos tubería de fibromocemento en talazona y tenemos que ir a una tubería metálica de mayor capacidad y luego en la línea de alta es la línea de más presión la que viene desde desde la captación hasta los depósitos pues hay una parte importante de casi tres kilómetros que tenemos que actualizar no entonces además esas son las dos más importantes pero además de eso pues por ejemplo hay casi dos casi no si casi 272 mil euros dedicados a la mejora del propio ciclo no hay muchas cosas que hacer con respecto al agua además de lo que ya hemos hecho y aquí yo no me canso de decir lo que gracias al gobierno de aragón tenemos una estación potabilizadora de última generación capaz de atajar situaciones como las que tuvimos en septiembre pero además de eso hay que hacer muchas cosas hay que mejorar la forma en la que la telemetría la forma en la que medimos el consumo de agua o hay que asegurar que no tengamos pérdidas o hay que seguir avanzando en la calidad de las tuberías eso con respecto al ciclo del agua y finalmente con respecto al casco histórico pues igual durante el año pasado ya ha habido una dotación importante para este año estamos hablando también de un poco más de un millón de euros hay muchas actuaciones desde la plaza de la laguna a la cuesta del crucifijo la calle san niñer como siempre ejecuciones subsidiaria es decir aquello que el ayuntamiento puede hacer cuando el propietario no se hace cargo del estado de su propiedad ayudas a la rehabilitación el año pasado fueron casi 200 mil euros dedicados a ayudas a la rehabilitación y este año vamos a ir con una cantidad similar y luego un tema que a mí me parece muy muy necesario que es la puesta en marcha de la oficina del casco efectivamente eso te iba a decir que el jueves si el jueves la presentamos presenta ya y bueno pues igual hablamos un poco más de esto pero la oficina del casco para desde mi punto de vista es el hito más importante que hay en el en el cambio de gestión con respecto al casco histórico que creo que es absolutamente necesario que lo hagamos y lo que intentamos es que aquellas actividades que hay que hacer en torno al casco pues no tengan decir entre comillas la excusa de que nuestra capacidad nuestros técnicos nuestra disponibilidad no es la que tiene que ser no sino que haya una oficina a alguien que profesionalmente se dedica a eso y le hemos pedido básicamente tres cosas una es que dinamice ese plan ese plan estratégico que hemos trabajado entre distintos estamentos de la ciudad y que lo tenemos acordado además entre todos y cuando digo entre todos hablo de las distintas fuerzas políticas la plataforma los vecinos decir que todos hemos participado en el plan en segundo lugar que aseguren que aquel que necesita ayudas en la rehabilitación tiene el asesoramiento correcto y en tercer lugar algo que para mí es muy importante es que seamos conscientes de que estamos siguiendo el camino correcto algo que a veces aparece sobre todo en las redes sociales es un mensaje negativo sobre la situación de un edificio no y yo creo que todos tenemos que entender es que desde el momento en que aparece un problema en un edificio hasta el momento en el que se resuelve no siempre estamos hablando de meses el primero es identificar a los propietarios que pueden ser herederos de herederos de herederos 40 propietarios siempre son del ayuntamiento el segundo es identificar o saber si esos propietarios realmente quieren hacerlo o no y si no hay que ir por otra vía si la vía es judicial el problema se puede extender varios años entonces yo lo que quiero tener claro es que cada uno de los pasos los estamos siguiendo en el camino correcto y que cuando estamos en un paso sabemos que el siguiente es el que toca y que es que toca va a costar lo que cueste que puede ser unos meses o puede ser unos años pero que si no se ha hecho no es porque haya habido dejadez sino realmente porque estamos esperando a esa resolución o a esa decisión de quien sea que nos hace pasar al siguiente paso estamos también a las puertas ya bueno de que la zona es vía europea del deporte y pues todas las rehabilitaciones todas las modificaciones todas las obras que se han hecho y alguna que todavía está pendiente en el polideportivo si seguimos avanzando precisamente tenemos una reunión esta semana con la consejería para para hablar de ese tema no hemos solicitado ayudas al consejo superior de deportes hemos solicitado ayudas al gobierno de aragón la del gobierno de aragón la tenemos prácticamente ya confirmada y vamos a seguir trabajando en cosas como pues la adecuación de la pista de atletismo los las instalaciones del del antiguo polideportivo del pabellón verde vamos a seguir haciendo ese tipo de cosas y eficiencia energética muy importante cuando estamos hablando de calefacción de la piscina algo que es muy importante porque hablaba con una pues con una presidenta de un ampa de un colegio de aquí concretamente del instituto ayer y me decía porque ellos tenían una conferencia sobre hablar sobre las drogas con los jóvenes y demás decía que era muy importante el que ahora también hubiera tanta afición por el deporte para de alguna manera aislarles también de otras actividades que son nocivas o sea que nos parece que pero que el deporte nosotros intentamos darle a las a las asociaciones deportivas toda la ayuda que podemos darle para mí ahí no es una espina clavada pero hay algo que sé que tenemos que hacer al mismo tiempo que es no dejar de la mano a otras asociaciones culturales porque los padres somos así en los últimos años solemos ser más hacia el deporte que a otras actividades culturales tenemos que hacer una sin dejar de la mano de otra vez pero es cierto que este año somos villa europea del deporte y que tenemos la posibilidad de hacer más cosas y que lo vamos a intentar hacer otro punto fuerte es la rehabilitación del edificio de la policía local que lleva mucho tiempo ahí que sí que si no bueno tenemos que buscarles tenemos que buscarles unas instalaciones más dignas la hemos y la hemos incluido desde ese punto de vista yo veo 22 inversiones muy muy necesarias e interesantes que son esa y la tercera planta del hogar de los mayores en el caso de la segunda el proyecto ya se ha realizado y por tanto ahora esperamos que acabemos de tener la confirmación de esa financiación para empezar ya a modificar ese espacio que tienen nuestros mayores apostando por una tarazona con futuro y mejor sí pues muchísimas gracias tono jaray al salde de tarazona y bueno pues a esperar este 2024 para ver cómo vamos avanzando tenemos el presupuesto y ahora intentaremos cumplirlo que se adapten muchas gracias presentación de la oficina estratégica del casco el ayuntamiento de tarazona pone en marcha la oficina estratégica del casco a través de la cual busca promover la regeneración y revitalización del casco histórico de tarazona uno de los proyectos iniciales que se recogían en el citado plan se trata de una actuación esencial para el impulso de la estrategia de regeneración de la zona y que tiene como funciones principales la coordinación general de la implementación del plan estratégico el apoyo a particulares para la rehabilitación de viviendas y el seguimiento y gestión de contingencias en situaciones de deterioro ruinas y derrumbes entre otras para la atención de esta oficina el ayuntamiento de tarazona cuenta con los servicios de la empresa paisaje transversal una oficina de planificación urbana con amplia experiencia en este tipo de trabajos y que ha sido la redactora del plan estratégico del casco antiguo de tarazona el próximo jueves 15 de febrero tendrá lugar la presentación oficial en el consistorio turiasonense donde se explicará a los asistentes la finalidad de su creación y cómo se llevará a cabo su funcionamiento reunión del alcalde de tarazona con el director general de urbanismo del gobierno de aragón el alcalde de tarazona tono jaray acompañado del diputado nacional luis maría beamonte han mantenido una reunión este lunes con el director general de urbanismo del gobierno de aragón carmelo bosque y la directora gerente del suelo y vivienda de aragón inmaculada auret la finalidad ha sido continuar avanzando y trabajando en uno de los objetivos del equipo de gobierno municipal el desbloqueo del plan general de ordenación urbana que lleva 20 años atascado y el desarrollo de los terrenos de la antigua fábrica textil en el centro de la ciudad la peña taurina moncayo ha organizado un viaje a salamanca hablamos con su presidente diego baigorri y ahora nos vamos de viaje nos vamos a salamanca todavía no ahora periodo de inscripciones con quien nos vamos pues con la peña taurina moncayo de tarazona para contarnos todo lo que vamos a poder disfrutar en este viaje tenemos a su presidente aquí en plató diego baigorri buenas tardes buenas tardes a vosotros y gracias por atendernos vamos a hablar de ese viaje a salamanca maravilloso con la peña taurina cuéntanos qué es lo que vamos a ver para cuándo cuándo nos tenemos que inscribir así es pues como todos los años pues la peña taurina moncayo de tarazona pues organiza un viaje taurino pues para la primavera pues para dar a los aficionados esa posibilidad de visitar al toro en su hábitat la belleza que tiene el toro en el campo y pues ya que no vivimos en una zona rodeada de ganaderías de prestigio en las que poder presenciar al toro en el campo pues vamos realizando cada año una un viaje pues para poder trasladarnos a distintas partes de españa y poder ver las mejores ganaderías que hay en el campo español no y pues este año hemos organizado un viaje de fin de semana para los días 4 y 5 de mayo en los que vamos a ir a salamanca y pues vamos a visitar dos ganaderías de gran prestigio en el mundo del toro y pues son de las ganaderías señeras no desde el campo charro como son las ganaderías de valdefresno y del pilar entonces pues la programación del viaje pues va a ser el sábado 4 de mayo vamos a salir de madrugada en autobús hasta salamanca vamos a visitar por la mañana la ganadería de valdefresno una ganadería de encaste atanasio fernández lizardo sánchez pues con nuestros de gran arboladura no y gran presencia que están en las para anunciados en las plazas más importantes de españa y pues vamos a ver todas las instalaciones de la ganadería y vamos a poder presenciar pues todos los animales que componen la ganadería no como tanto vacas madres becerros y luego por las distintas camadas de novillos y de toros sobre todo pues las ganadería las camadas de novillos y de toros que van a ser lidiados en este año 2024 y podremos ver por las distintas corridas que hay reseñadas para las distintas plazas incluida pues la corrida que se va a lidiar este año en la plaza de toros de las ventas de madrid también sí y luego pues después de la visita a la ganadería pues nos vamos a trasladar hasta salamanca en la que comeremos en el hotel donde nos vamos a instalar en salamanca este año va a ser un hotel de tres estrellas que está muy bien y muy céntrico que está dos minutos andando de la plaza mayor de salamanca en el mismo centro de salamanca y luego pues vamos a dar toda la tarde libre a la gente pues para conocer salamanca que merece la pena eso es con todo el patrimonio que tiene salamanca pues la verdad que es precioso el pasearte por allí por las calles y visitar todos los monumentos que hay por allí no nos vamos al domingo eso es domingo más visitas a más ganaderías exacto el domingo aprovecharemos también el día por la mañana nos trasladaremos en el autobús desde el hotel hasta la ganadería del pilar otra ganadería también señera en el campo charro ganadería de encaste de domec vamos a ver pues ya que vamos a ver dos ganaderías pues de dos encastes totalmente distintos para ver las diferencias un poco de un tipo de toro y otro tipo de toro de otro encaste no y en este caso pues vamos a ver la ganadería del pilar una ganadería muy amplia con una camada alrededor de 12 14 corridas de todos los que van a lidiar este año en españa y pues vamos a ver por la mañana también la finca con todos los animales esa esa extraordinaria camada que tienen no pues para para las grandes ferias y para los carteles sobre todo de las figuras que son los que solicitan solicitan ese tipo de de toros no y pues luego comeremos en la misma finca y después ya pues nos trasladaremos en autobús hasta otra zona estoy viendo que hay plazas limitadas por eso es lo de es en mayo 5 y 6 de mayo fin de semana pero hay plazas limitadas con lo cual hay que inscribirse dentro de esta semana liego eso es este fin de semana vamos a hacer las inscripciones pues por temas de que tenemos que reservar ya los hoteles para poder cogerlos ahora con tiempo y que no los reserven entonces pues animamos pues a todo el mundo no que quiera ver y el toro y vivir el toro en el campo que ya sean taurinos o no taurinos es una experiencia única no que que hay gente que a lo mejor no son taurinos y si vinieran pues disfrutarían una barbaridad con 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 ver esa belleza no de de las ganaderías y como está cuidado el toro con todo con todo detalle no y pues las inscripciones las vamos a hacer este mismo viernes estaremos de de 5 a 8 de la tarde en la sede de la peña taurina moncayo vamos a decir dónde está ubicada por si acaso vamos a recordar en la calle laureles número 9 bajo vale y estaremos pues eso como he comentado de 5 a 8 de la tarde y luego el sábado también estaremos por la mañana de 11 a 1 y por la tarde de 6 y media 8 y media esas plazas limitadas hasta cuántos cuántas personas pueden abarcar eso pues rondaremos más o menos las 40 personas aproximadamente sí lo que es el precio para los socios y para los no socios pues tenemos de dos tipos de precio para los socios de la peña taurina pues va a salir el viaje por 250 euros y para los no socios 280 euros hotel y todo sea todo completo eso es todo completo en régimen de habitación doble entonces pues eso y luego pues las personas que pudieran venir solas y quisieran una habitación individual pues tiene un suplemento de 50 euros y demás entonces pues eso sobre todo pues animamos a todo el mundo no pues que nos acompañe en esta experiencia pues que yo creo que se lo pasarán bien porque últimamente estos años ha venido gente nueva pues que han querido probar no y han venido y repiten porque les ha gustado la experiencia y quieren acompañarnos todos los años en todas las ganaderías que vemos pues muchísimas gracias diego peña taurina moncayo viaje a salamanca 5 y 6 de mayo inscripciones ya este viernes y este sábado así es muchas gracias a vosotros vamos ahora con los deportes y toda la actualidad deportiva del club de balonmano tarazona tiempo para el deporte en esta edición de tarazona noticias tiempo para acercarles las principales novedades en el día de hoy de balonmano además con grandísimas noticias y es que balonmano tarazona sigue alargando su gran racha de resultados y venció este último fin de semana a herencia aguaplaz lo hizo 23 a 28 en el polideportivo municipal galceza de aborda un polideportivo que vio como balonmano tarazona el conjunto de oriol ferré se llevaba la victoria por cinco tantos de diferencia de esta forma podemos decirles que balonmano tarazona se coloca sexto clasificado 22 puntos para el conjunto turiasonense al igual que los de eibar escubaloya que está por debajo y a solamente uno de uarte el quinto clasificado es cierto que a partir de ahí la tabla está algo rota con balonmano romo con 29 unidades el bete naitasuna y balonmano casa de montzaragoza con 31 y amena barzaraut con 36 pero ya podemos decir que balonmano tarazona es uno de los seis mejores equipos de la primera nacional masculina en este grupo c y lo consigue después de una increíble racha de resultados como decimos son cuatro victorias consecutivas las que lleva el equipo de oriol ferré y esta es la noticia que evidentemente le teníamos que comentar el próximo duelo será ante egia teila fabrica un equipo que ahora mismo se encuentra si miramos esa tabla clasificatoria en décima posición con 19 puntos así que oportunidad de oro para seguir ampliando todavía más distancia con los equipos de abajo a continuación les dejamos con las jornadas de puertas abiertas que está teniendo lugar también en el club en balonmano tarazona este 12 y 13 de febrero haya estado nuestra compañera lola calvo bueno el objetivo fundamental estará conocer nuestro deporte y asimismo intentar hablar con niños y con niñas que quizás todavía no practican un deporte colectivo o que quizás no practican todavía ningún deporte intentar que se sumen al club de balonmano el balance ha sido positivo y ya no por la cantidad porque a lo mejor teníamos un poco más de expectativa de que vinieran más más niños pero desde luego esto es lo de siempre pasito a pasito poquito a poquito conseguimos pues dependiendo de la jornada de la cantidad de gente pues vamos a hablar de 10 12 niños que o niñas que se incorporan nuevos a nuestras categorías de base y eso siempre refuerza a nuestro club la franja de las edades era desde primero de educación primaria a sexto de educación primaria es decir de los 6 a los 12 años si la verdad que la base últimamente estamos promocionando intentamos promocionar los dos géneros pero desde luego las niñas se llevan la palma porque vamos a decir que en asistencia a estas jornadas han triplicado la asistencia así únicas inconfundibles soñadoras inteligentes luchadoras maravillosas porque cada mujer es un mundo diferente encuentra el tuyo el lola boutique moda y tendencia ropa y complementos con un estilo muy personal básico vintage fiesta especialidad en voz pasión bohemia bailola te aconsejaremos y daremos forma a tus outfits estamos en calle marrodán 19 tarazona lola boutique te encantará no 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 ¡Suscríbete al canal! Bien acompañado de nuevo y volvemos a emplazarles esta noche a las 9 en la segunda edición y mañana a esta misma hora será aquí en Antena Aragón Tarazona Noticias. ¡Sean felices!